Una introducción a la temática de las sectas y después vamos a hablar de el tema de las sectas y las escrituras, las sagradas escrituras, ese es el privilegio que me es concedido hoy y de eso quiero hablar. Hermanos, ¿saben ustedes que hay más de cuatro mil trescientas religiones en el mundo? Imagínense, cuatro mil trescientas. Dice, uh pastor, yo pensé que eran unas cinco y ni siquiera me las conozco, no sabía que eran tantas. Pues los estudios dicen que son más de cuatro mil ochenta y cinco por ciento de la población mundial, estamos hablando más o menos de casi nueve de cada diez personas que viven en el planeta Tierra, se considera a sí misma religiosa, creen en algo y eso nos incluye a nosotros. Entonces, las religiones afirman mostrarnos el camino hacia Dios. Dicen que Dios existe y que hay un camino para llegar a Él y cada una de ellas nos muestra su camino o sus caminos. El sentido común nos enseña que no pueden coexistir cuatro mil caminos para llegar a Dios y todos tener la razón. Cuatro mil ideas que se contradicen entre sí, no pueden tener todas las razones, ¿verdad? Entonces, alguien tiene que estar equivocado. Y saben que la verdad no se define por democracia, ¿verdad? Aquí vivimos en el país de la democracia y aquí nos gusta la democracia, pero la verdad no se define por democracia. ¿Entienden lo que estoy diciendo? No es el número de personas, la mayoría la que define la verdad. De hecho, la democracia en la Biblia normalmente es presentada como equivocada. Les voy a dar un ejemplo nada más. Una vez pusieron a un hombre ahí, delante de la multitud y les preguntaron, aquí tenemos a Barrabás, el asesino, y aquí tenemos a Jesús de Nazaret. A ver, ¿por quién votan? ¿A quién soltamos? ¿Y qué dijo la mayoría? Se equivocó. ¿Se fijan? Entonces, la democracia no siempre tiene la razón. La verdad no se define por la mayoría. Entonces, si mil mujeres anoréxicas se sienten gordas, solo porque se sienten gordas, eso no cambia la realidad, ¿verdad? No es por el número de personas, lo que piensen, lo que sientan, al contrario. La verdad es una. La verdad es una. En todas sus expresiones y los hombres no la pueden modificar con sus opiniones. La verdad es real, la verdad se puede conocer. Si la verdad no se pudiera conocer, estaríamos perdiendo el tiempo aquí nosotros. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, respeta mi verdad, yo respeto la tuya y todos contentos. Pero no se trata de que yo me sienta bien o que tú te sientas bien. Aquí se trata de conocer la verdad. No se trata de decirle, oye, tiene cáncer terminal, pero si le digo, dice el médico, se va a sentir mal. Para que no se sienta mal, mejor le voy a decir que está muy bien, que siga su vida contento y que muera feliz. No, no, yo prefiero que me digan, dice el enfermo, ¿verdad? Yo prefiero saber, aunque me duela, yo prefiero saber la verdad. Bueno, la verdad es una y es mejor conocerla por dolorosa que pueda parecer, que vivir felices en ignorancia, en una fantasía. El tema de la verdad es una cosa tan seria que el destino eterno está en juego. Por eso el tema de las sectas es un tema importante que se debe de estudiar. Porque no es una cosa pequeña. Cuando hablamos de las sectas, estamos hablando de grupos de personas convencidas de que están en la verdad y que todavía tienen el valor para compartirlo, pero que están equivocadas. Y hay dos cosas muy graves en juego en este asunto. La peor de todas es el destino eterno de las personas está de por medio. No es una cosa pequeña. Estamos hablando de la realidad de personas que pueden morir sin Cristo, sin conocer el Evangelio y van a pagar las consecuencias por toda la eternidad. Eso no es poca cosa. Si no fuera suficiente que el futuro está comprometido, también el presente está comprometido. Porque no es lo mismo vivir esta vida engañados que vivir esta vida con base en la verdad. Cuando tú vives engañado, tú desperdicias muchas oportunidades. Tú malgastas tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo, tus afectos en cosas que no valen la pena porque estás engañado. Así que el tema de las creencias falsas no es un problema pequeño. Por eso tenemos que hablar de las sectas. Por el destino futuro y por la manera en que vivimos en el presente. No queremos vivir con base en el error. Por eso antes de entrar en detalle a mi primer tema, hoy me voy a tomar el tiempo para aclarar términos, para evitar confusiones. Hoy vamos a hablar del tema de las religiones, de las sectas, de las denominaciones y de los movimientos religiosos falsos. Así que voy a tomarme unos minutos antes de hablar de las escrituras, voy a aclarar estos términos. Primero hablemos de la religión. ¿Qué significa la religión? Porque hay muchas religiones. La palabra religión etimológicamente hablando, es decir, con base en la raíz de ese término, es una palabra que tiene un origen en el idioma latín, religare, y significa ligar de nuevo. Re es volver a y ligare es juntar, volver a juntar. Así que la palabra religión propone la idea de que puede reconectar al hombre con Dios. Etimológicamente hablando. Una definición de religión es la siguiente. La religión es un grupo de personas asociadas entre sí por un sistema de creencias, de conductas, de ceremonias y de santuarios en torno a una divinidad. Esta es una definición secular del término religión. Esta es la definición de un hombre llamado, de apellido Andrade, en el diccionario teológico. Ahora, hermanos, para nosotros, bajo una perspectiva evangélica, hemos de decir que cada religión constituye un esfuerzo organizado de los hombres por tratar de llegar a Dios bajo nuestro entendimiento compartido. Dicho en otras palabras, una religión bajo la perspectiva evangélica es un grupo grande de personas que se ponen de acuerdo en ciertas creencias, específicamente en el cumplimiento de una serie de requisitos o de rituales, a través de los cuales ellos creen que van a ganarse la atención y el mérito delante de Dios. Eso es una religión en términos popularmente evangélicos. Entonces, el cristianismo, bajo una perspectiva general, podría ser catalogado como una religión también y lo es sociológicamente. Sociológicamente hablando, es decir, desde una perspectiva del estudio de las religiones, desde el acercamiento social, el cristianismo es una religión más. ¿Entienden eso? Pero desde una perspectiva teológica, el cristianismo bíblico no es una religión. Porque si la religión es el esfuerzo organizado y coordinado de las personas por llegar a Dios, el cristianismo bíblico a la luz de la Sagrada Escritura, no es un esfuerzo organizado de los hombres por llegar a Dios, sino es el éxito que Dios tuvo en llegar a los hombres. No es nosotros llegar a Él, pero es Él buscar y salvar lo que se había perdido. Así que bajo esa perspectiva teológica, pues nosotros decimos que no somos una religión. Pero desde una perspectiva sociológica, pues somos una religión para ellos. Así que cuando tú estés hablando con alguien y te diga, digamos que estás en un escenario, ya sea una cita divina donde tú ves que las condiciones están adecuadas para empezar a hablar del Evangelio, o una cita concertada donde acordaron la persona y usted hablar de los temas de la Biblia y del Evangelio en particular. Entonces hay veces que las personas le están oyendo a usted, pero no le están prestando atención porque está piense y piense, de qué religión será, de qué religión será. Hasta que algunos se atreven y dicen, oye le puse una pregunta, dígame, de qué religión es usted. Y entonces usted saca su definición evangélica. Dice, no, nosotros no somos de ninguna religión, nosotros somos cristianos. Entonces la persona te escucha y dice, no me quiere decir. Ha de ser de una secta, por eso se avergüenza. Así que una de las formas de evitar las objeciones es anticipándolas. Es mejor que tú le digas, de entrada, de entrada que tú le digas, yo soy cristiano evangélico. Si lo que me quiere preguntar es que si soy católico, no soy católico. Es decir, desde el principio, si ese va a ser un obstáculo, mira, porque si no lo haces, la persona te está escuchando aparentemente, pero por dentro está distrayéndose. ¿Qué religión será? Me quiere convencer, me quiere convertir, me quiere lavar el cerebro, pero yo no me dejo, yo soy más listo. Pero como no soy grosero, pues no le voy a decir que no, nada más me espero. Como me enseñó mi mamá, hay que ser amable con los que están errados. Pero si desde un principio le digas, mire, yo soy cristiano, yo soy cristiano evangélico, creo en la Biblia, quiero hablar el mensaje más importante de la palabra de Dios, ¿está dispuesto a escucharme? No, yo no, yo no quiero nada con otras religiones ni nada. Entonces tú le explicas, mire, deme la oportunidad, quiero hablarle del mensaje más importante de la Biblia. No estoy tratando de que cambie de religión, estoy nada más tratando de compartir un descubrimiento que yo hice. ¿Y cuál es ese descubrimiento? Pues el Evangelio, ¿verdad? Entonces, es mejor desmantelar esa distracción y esa objeción desde el principio. Aunque nosotros no nos consideramos una religión, socialmente nos consideran así. Y aunque lo neguemos, ellos no nos van a creer. Así que es mejor identificarnos claramente quiénes somos para quitar esa distracción. Bueno, entonces la religión, ya dijimos eso, en resumen es toda creencia organizada y normalmente multitudinaria, que tiene un sistema de creencias y de ritos y hasta santuarios para tratar de llegar a Dios. Ahora, desde nuestra perspectiva bíblica evangélica, hermanos, todas las religiones son falsas. Porque todos los esfuerzos humanos, todas las organizaciones que tienen creencias en las que el hombre es el que tiene el control para llegar a Dios, son contrarias al Evangelio. El Evangelio es el éxito del plan de Dios en llegar a los perdidos y salvarlos. Ninguna religión va a tener éxito bajo ese esquema general. Segundo, que es una secta. No es lo mismo una religión y una secta. Popularmente hablando, popularmente hablando, una secta es un grupo menor de personas que se separa del grupo mayor y dominante. Por ejemplo, si tú estás en la mayoría de países de América Latina, donde el catolicismo romano es la religión dominante, cualquiera que no sea católico romano, va a ser considerado una ¿qué? Una secta. ¿Entienden? Pero si en lugar de estar en un lugar donde domina el catolicismo romano, fuera, por ejemplo, el Islam, entonces si tú no eres parte de la versión dominante del Islam, digamos que en ese lugar la versión dominante del Islam es el Islam Sunni. Si tú eres de cualquier otra expresión del Islam, o de otra cosa que no sea Islam, entonces tú vas a ser considerado una secta. Es decir, la secta en términos populares se consideran como los grupos minoritarios, las religiones minoritarias que se salieron del tronco. ¿Está claro? Esa es una definición, por así decirlo, informal. Entre las definiciones formales, podemos decir que la secta tiene más que ver con la creencia que con la cantidad de personas. La definición popular es la cantidad de personas es la que define la religión y las sectas, pero oficialmente son las creencias. La Real Academia Española dice que la secta es la doctrina religiosa o ideológica que se aparta de lo que se considera ortodoxo. Entiéndase ortodoxo como la doctrina recta y la torcida es la secta, y no importa el número de personas que estén en uno o en el otro. ¿Entienden eso? Y esa es la definición de la Real Academia Española. No estoy diciendo, es un organismo que ni siquiera es cristiano. El diccionario Vox define a la secta como la organización generalmente religiosa que se aparta de las doctrinas tradicionales o oficiales. El ya afinado Samuel Vila, en el nuevo diccionario bíblico, dijo que una secta es un grupo cuyo conjunto de opiniones que se ha apartado de la verdadera fe, un grupo de aquellos que profesan esa doctrina divergente. Ahora, en palabras del pueblo evangélico, vamos a decirlo así, normalmente llamamos una secta a cualquier grupo, grande o pequeño, que se aparta de la verdad. Sociológicamente hablando, les llaman las grandes religiones mundiales, ¿no? A muchas de estas. Estoy hablando del Islam, el Budismo, el Hinduismo, el Jainismo, el Sintoísmo, el Confusionismo, el Taoísmo y así podría seguir diciéndoles yo. Grandes religiones mundiales y entre esas ellos agregan al cristianismo. Pero de una perspectiva bíblica, teológica, nosotros llamamos una secta a lo que se salió de la verdad. Les tengo una buena y una mala noticia. Todas las religiones se salieron de la verdad. Porque en el principio Dios creó a Adán y Eva y ellos tenían la religión verdadera, la única que había. Quiere decir que sus hijos, sus nietos o los que vienen de ellos se desbandaron, conocieron la verdad, pero habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se embanecieron en sus propios razonamientos. Su corazón fue oscurecido por el error y entonces ellos rechazaron al Dios verdadero, aunque lo conocen en su interior y empezaron a buscar unas caricaturas del Dios verdadero que se acomodara al gusto del cliente. Se pusieron de acuerdo, formaron su club y así nació cada una de las religiones que conocemos. La primera religión falsa nace en Edén y su líder fue la serpiente. El primero que contradijo la palabra expresa de Dios para ofrecer otra alternativa diferente. Con que Dios dijo, pues no es así, dijo la serpiente, sino que, y entonces él propone una supuesta nueva verdad. Y ahí está entonces el principio del abandono del conocimiento del Dios verdadero. Así que para nosotros, pues, una secta es cualquier cosa que ha abandonado la verdad. ¿Grande o pequeña? ¿Está claro? Muy bien. Ahora hay que separar entre una secta y una iglesia apóstata, para ser exactos. No es lo mismo una secta que una iglesia apóstata en el sentido de que una iglesia se podría comparar la verdad con un árbol. La verdad crece desde su tronco, pero luego una rama se tuerce. Eso es lo que llamamos generalmente una secta. El tronco de la verdad a través de un cuerpo de creyentes, la religión principal o la ortodoxia, y una rama torcida que se sale del tronco, se sale de lo recto y se tuerce, sería una secta. Bueno, entonces, ¿qué es una iglesia apóstata? Una iglesia apóstata es una iglesia que empezó bien, pero todo el tronco se tuerce. ¿Ven la diferencia? Les voy a dar un ejemplo. Cuando el cristianismo nace en los primeros siglos, luego surge un grupo, un grupo torcido, que revolvió cristianismo con paganismo gnosticista. Y se forma otra cosa que parecía cristiana, pero ya era otra cosa. Esto es una torcedura, una rama, ¿me entienden? Pero luego a partir de por ahí del siglo VI ya, clarísimo se ve que todo el tronco se torció. Todo el tronco. Ahora ya no creen en Jesucristo solamente, sino creen en el Papa. No creen en la suficiencia de la obra de Cristo, sino ahora le agregan la mediación de María y de otros difuntos, mayormente mártires en aquella época. En las penitencias y cantidad de cosas. Entonces, aquí toda la iglesia había empezado cristiana y ahora ya toda se tuerce. Así que, como es el grupo mayoritario, todo el que se tuerce, pues le llamamos, no es secta, pero es iglesia apóstata. Porque empezó como iglesia y ahora ya toda abandonó la fe. Hay una frontera entre la verdad, donde tú te puedes mover adentro de esa frontera y todavía te puedes considerar iglesia. Pero hay un límite y cuando sales de ese límite, entonces ya te consideras como abandonando la fe. Y hoy vamos a hablar en las conferencias que tenemos por delante de ese límite. ¿Cuál es el límite? Porque como las sectas siguen naciendo y las religiones se siguen creando cada día, podríamos gastarnos el día entero hablando de todas las sectas o religiones y cuando terminemos, ya inventaron otra. Y es el cuento de nunca acabar. Por eso lo mejor es conocer la verdad en lugar de dedicarnos a conocer la mentira. Si yo saco aquí mi billetera y después te muestro un billete de a dos cincuenta con la cara de Mickey Mouse y tú lo ves y vas a decir creo que no es sorry, creo que es falso. Entonces, es mejor que tú sepas cómo es el billete legítimo. Así cualquier falsificación que te presenten va a ser fácilmente reconocida. En lugar de consagrar tu vida a conocer todos los billetes falsos que alguien pudiera inventar. ¿Se imaginan? Nunca acabas porque nunca paran de inventar. Los falsificadores son muy astutos, ¿verdad? Y siguen haciendo los nuevos. Así que la clave está en hacerte experto del verdadero y no en experto del falso. Por eso hoy les vamos a hablar de las doctrinas esenciales que marcan la frontera. Cuando abandonas estas doctrinas ya te conviertes en secta. Porque mañana puede levantarse una iglesia que diga somos la iglesia bíblica. La iglesia bíblica del pueblo de Dios. La iglesia bíblica fundamental de la gracia. La iglesia bautista de Manuel. Pero por sus enseñanzas uno puede reconocer cuando una iglesia ha abandonado o permanece en la verdad más que solamente por el nombre. Sin ofender a nadie. Por eso puse mi iglesia por delante, ¿verdad? Pero es por las creencias. Hay que conocer la verdad lo mejor que se pueda para identificar el error. ¿Ok? Finalmente un movimiento religioso es una secta disfrazada de organización social. Ahora no confundan todo lo que he dicho antes religión, secta, iglesia apóstata y movimiento religioso falso con denominaciones. Las denominaciones, hermanos, son grupos que salen del tronco del protestantismo reformado con diferencias en doctrinas secundarias. Aunque hoy en día las denominaciones, hay algunas que han abandonado su creencia en la palabra de Dios, en términos generales, las denominaciones todas son protestantes. por ignorancia algunas personas en los Estados Unidos llaman al catolicismo romano una denominación, pero no lo es. El cristianismo históricamente hablando, no bíblicamente hablando, el cristianismo históricamente hablando a lo largo de dos mil años de historia se ha dividido en tres grandes troncos. El cristianismo oriental, ortodoxo oriental, el cristianismo católico, romano y el cristianismo malamente llamado protestante o reformado de herencia. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Estos tres grandes troncos representan en resumen la mayoría de las expresiones del cristianismo en el mundo entero. Así que, cristianismo ortodoxo, catolicismo romano, protestantismo. Las denominaciones son ramas del protestantismo, por lo tanto, es un error llamar al catolicismo una denominación o al cristianismo ortodoxo una denominación. ¿Entienden lo que digo? Porque las denominaciones salen todas del protestantismo. Hay denominaciones de dos tipos, de tres tipos. Hay denominaciones históricas, las que nacieron primero a partir de la reforma, como el luteranismo, la iglesia reformada, la iglesia presbiteriana, la iglesia congregacional, la iglesia bautista, son denominaciones históricas. Hay denominaciones de segunda generación que vienen posteriores, en siglos posteriores a la reforma. ¿Como cuáles? Como los hermanos libres, como muchas denominaciones pentecostales, tradicionales, como las asambleas de Dios, la iglesia de Dios, la iglesia, como la iglesia del nazareno, la alianza cristiana y misionera. Esas son denominaciones protestantes posteriores, no son históricas, pero todavía son denominaciones protestantes. Y finalmente hay toda una nueva ola de denominaciones que resisten llamarse denominaciones a ellas mismas, pero funcionan como las denominaciones han funcionado antes. Y algunas les llaman redes apostólicas, familias de iglesias, fraternidades y de muchos nombres, pero realmente son como denominaciones, como han funcionado las denominaciones. Entre ellas podemos mencionar mayormente movimientos de tendencia neopentecostal, pero no solamente ellos. Por ejemplo, tenemos las muy famosas casas de oración, tenemos las iglesias Elim, tenemos las iglesias de Nuevas Fronteras, tenemos las iglesias de Calvary Chapel o Capilla Calvario, tenemos las iglesias Horizonte, tenemos las iglesias de Gracia Soberana, todas estas son nuevas expresiones, pero todas ellas siguen en el tronco del protestantismo. La mayoría de ellas siguen creyendo las doctrinas esenciales, algunas ya se torcieron, agarraron el liberalismo teológico, algunas de ellas como las denominaciones históricas y otras han cruzado la frontera de la ortodoxia, de la sana doctrina y se han convertido en movimientos sectaristas, como por dar un ejemplo la denominación pentecostal unicitaria, la iglesia pentecostal unida que tiene millones de adherentes en todo el mundo, una de sus expresiones más populares aquí en el norte de California y en el norte de México se llama la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús, solo por mencionar un ejemplo de una denominación que naciendo del protestantismo ahora es considerada por todos los demás como una secta, porque ya abandonó doctrinas esenciales bueno pastor me está confundiendo espero que no espero que no religión secta iglesia apóstata movimiento religioso y entonces denominación no hay que confundirlas ok y luego los que dicen no yo no soy de ninguna denominación nosotros somos interdenominacionales o no tenemos denominación pues también también existen esas iglesias algunas de nuestras iglesias son así de hecho pero todos compartimos nuestra fe del tronco de la Biblia bueno habiendo hecho todas esas aclaraciones a que horas debo de terminar hermano díganme porque ya me conocen aquí hasta que hora diez y media ah bueno tengo media hora gracias ok hermanos si ustedes se van de esta conferencia y solo recuerdan una cosa esto es lo que tienen que recordar el punto central el eje que diferencia a la verdad al cristianismo verdadero de todas las sectas y religiones falsas el punto el punto de inicio es este escuchen bien lo que hagan con la Biblia de ahí se va a separar todo todo lo que mis compañeros van a decir después de mí van a explicar lo que la Biblia dice de ciertas cosas contrario a lo que las sectas y religiones falsas dicen de esas mismas cosas y bien que está la diferencia en que esas iglesias religiones sectas han abandonado lo que la Biblia dice acerca de esos temas para inventar sus propias teorías sus propios mitos en lugar de seguir la verdad así que todo al fin se reduce en una sola cosa que haces con la Biblia cuando tú rechazas este libro es el principio del fin por eso ahora paso entonces a hablar de el cristianismo versus o contra las sectas respecto a la Biblia si identificáramos entonces el punto de separación donde la rama se sale del tronco de la verdad el punto exacto es lo que haces con la Biblia el cristianismo ortodoxo auténtico conservador evangélico acepta el testimonio de la Biblia el testimonio que la Biblia da de sí misma nosotros aceptamos lo que la Biblia dice de ella misma mientras que las sectas hacen tres cosas las sectas hacen tres cosas con respecto a la Biblia que hacen Luis las sectas número uno reemplazan la Biblia por otra fuente de autoridad unas religiones y sectas es lo primero que hacen rechazan la Biblia y ponen otra otra fuente de autoridad número dos hay sectas que no rechazan la Biblia que la aceptan pero la subordinan a otra fuente de autoridad la ponen por debajo de otra autoridad ese es el segundo tipo de sectas y religiones falsas unas rechazan la Biblia otras subordinan la Biblia dicen que creen en ella pero la subordinan y tres otras aceptan la Biblia y no y no agarran otras fuentes pero la tuercen la malinterpretan aquí el problema en el tercer grupo es el sistema de interpretación que usan la interpretan mal de eso voy a hablar un poco más adelante pero antes de describir con más detalle cada uno y darles ejemplos de cada uno de esos tres fenómenos de las sectas y religiones falsas debemos preguntarnos qué dice la Biblia de sí misma qué dice la Biblia de sí misma la Biblia dice de sí misma muchas cosas pero sólo les voy a recordar las tres cosas que consideramos más importantes en este asunto de la verdad la Biblia dice de sí misma en primer lugar que es inspirada por Dios diga inspirada por Dios inspirada significa que Dios sopló Dios no la dio este es el libro de Dios inspirada por Dios la Biblia dice de sí misma que es inspirada por Dios número dos la Biblia dice de sí misma que es infalible diga infalible número uno inspirada número dos infalible falible significa que falla que cae pero la Biblia no cae se mantiene es sin falla es la verdad así que es inspirada es infalible y número tres la Biblia dice de sí misma que es suficiente diga suficiente no ocupamos otras ayudas con ella tenemos y tenemos suficiente miren todo esto así que es diga inspirada infalible suficiente una vez más eso es la Biblia eso dice la Biblia de sí misma y donde lo dice Luis ok segunda de Timoteo 316 empezamos por cuestión de tiempo vamos a leer muchos versículos anote la referencia bíblica después repase el mensaje en internet si usted quiere pero vamos en primer lugar a recordar algunos de los pasajes clásicos segunda de Timoteo 316 leo en la nueva Biblia de las Américas toda escritura es inspirada por Dios la Biblia que dice de sí misma que es inspirada por Dios y por tanto es útil para enseñar para reprender para corregir para instruir en justicia hermanos las escrituras dicen de múltiples formas más de dos mil veces se les hace poco más de dos mil veces la Biblia dice de múltiples maneras que es inspirada por Dios así dijo Jehová porque Jehová ha dicho Dios ha dicho o sea hay muchas formas en que la Biblia dice de sí misma ser la palabra inspirada por Dios así que en primer lugar nunca olvides la Biblia dice de sí misma que que es inspirada por Dios número dos la Biblia dice ser infalible no falla no cae es infalible Mateo 5 18 el Señor Jesús hablando Mateo 5 18 leo porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla diga toda se cumpla según Jesús la palabra de Dios toda se va a cumplir la palabra tilde que usa Jesús ahí se refería a un signo ortográfico que ni siquiera se consideraba letra en el hebreo la que nosotros llamamos M le dicen a ellos la Mem se escribe más o menos como una casita así miren se escribe así la Mem y arriba tiene uno como que se parece al acento del idioma español que cruza la línea Mem por arriba ese pedacito es lo probablemente a lo que Jesús se refería al escribirse en el idioma griego el Nuevo Testamento ellos pusieron la letra Iota que era la más pequeña de todas las letras del alfabeto griego la letra Iota se traduce al español la I y aquí dice ni una J pero en griego es Iota la letra Iota es como la I la I de Italia pero bajo ciertos formatos gramaticales en el idioma griego la Iota se escribe como un puntito debajo cuando cae al final de la palabra en los casos dativos los que saben griego saben lo que dije y los que no confíen en mí es como un puntito abajo de una letra si lo tradujéramos al español lo que Jesús tal vez quería decirnos es ni el puntito de la I se va a escapar sin cumplirse así de así 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 de infalible es la Biblia ¿entienden lo que digo? la Biblia dice que es inspirada infalible número tres suficiente salmo 119 160 repito salmo 119 160 la suma de tu palabra es verdad noten noten el número de las palabras me refiero si es singular o plural fíjense dice la suma o sea la totalidad estoy en el salmo 119 160 la suma de tu palabra es singular verdad la verdad es la suma de todo este libro ¿entienden? Jesús dijo en su oración de Getsemaní Juan 17 17 santificalos en tu verdad tu palabra en singular tu palabra es verdad la palabra de Dios entonces desprende del primer punto la Biblia dice de sí misma que es inspirada por Dios por lo tanto es la palabra de Dios y esa palabra en su suma toda junto es el compendio de la verdad que Dios quiso revelarnos en lo que respecta a su persona y a su propósito redentor y doxológico o glorificador así que la inspirada palabra de Dios es suficiente para producir nueva vida hermanos 1 Pedro 1.23 dice que fuimos renacidos por la palabra de Dios miren que suficiente es produce vida solo ella es perfecta para restaurar el alma para hacer sabio al sencillo para alegrar el corazón para alumbrar los ojos espirituales lo que dice el Salmo 119 versículos 7 y 8 la ley del Señor es perfecta que restaura el alma citando la Biblia de las Américas porque así dice el Hebreo restaura aunque Reina Valera dice convierte restaurar significa regresar al diseño original es el botón de reset Dios nos hizo con un propósito y bajo un diseño pero todos nos echamos a perder nos friseamos así que con la palabra de Dios nos trae Dios de regreso al diseño original nos restaura para sacarnos el virus verdad la Biblia y solo la Biblia basta para perfeccionar el creyente para toda buena obra porque el pasaje que leímos toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para corregir para reprender para corregir para instruir la injusticia a fin de que el hombre de Dios genérico la persona de Dios el creyente sea perfecto en este sentido perfeccionado completado maduro enteramente preparado para toda buena obra solo en la Biblia la que es inspirada por Dios es capaz de perfeccionar al creyente para toda buena obra no necesitamos más que ella para todo esto porque ella es suficiente hermanos si las escrituras son lo que dicen ser y que dice la Biblia de si misma tres cosas número uno que es número dos que es número tres que es si las escrituras son lo que dicen ser entonces ellas son de importancia suprema para definir la verdad si o no son la regla son la regla para medirlo todo específicamente la verdad pero que dicen las religiones de las las religiones y las sectas falsas de las escrituras bueno ya dije ellos hacen tres cosas con la Biblia recordemos número uno las religiones falsas que hacen la la reemplazan verdad número dos la subordinan verdad y número tres la la tuercen vamos a ver algunos ejemplos unas sectas reemplazan las escrituras dicen no vámonos la reemplazan por otra fuente de autoridad por ejemplo miren el islam reemplaza la Biblia por el Corán que es el libro escrito por Mahoma y por la Suná que es una colección de otras enseñanzas y otros escritos de Mahoma el hinduismo reemplaza la Biblia por las Ruti y las Riti las Ruti son cinco escritos y las Riti son otros cuatro y no tengo tiempo para explicarles de ellos tengo todo un video que se llama el hinduismo si quieren verlo en mi canal de Youtube ahí se pueden dar una idea el budismo del sur también llamado el budismo teravada reemplaza la Biblia por el tripitaca tengo otro video para el budismo si alguien quiere saber más de eso el psiquismo ¿han visto los sikhs hermanos? ahí en Tracy hay muchísimos andan con un turbante con la barba se visten de blanco los más el psiquismo reemplaza la Biblia por su libro el siri gurú grant sahib o también lo llaman el adi grant el jainismo reemplaza la Biblia por las agamas o rutas especialmente por lo que ellos llaman las doce angas o preceptos de Mahavira su fundador el sintoísmo reemplaza la Biblia por sus leyendas y tradiciones escritas en documentos tales como el cojiqui y el nihon shoki el bajaísmo reemplaza la Biblia por los escritos de sus cuatro profetas que fueron el bab el bajaulá abdul baja y shogi efendi los escritos que ellos hicieron reemplazan la Biblia en el confucionismo se reemplaza la Biblia por los cinco clásicos que ellos llaman los gushin y por los cuatro libros adicionales los sishu especialmente por las analectas o dichos de confucio y también por el libro de meng su el taoísmo reemplaza la Biblia por el tao o el libro del camino y la virtud y así podría seguir el resto de la hora dándoles ejemplos que hacen muchas religiones dijimos número uno que hacen reemplazan la Biblia por otra fuente de autoridad una vez estaba hablando ahí con la vecina de atrás de la casa que llegó a tocar la puerta a vendernos tortillas de harina yo pensé que estaba colectando para el campamento de ciencia de los niños porque andaba el niño y yo le digo y llegaron tocan no nos compra unas tortillas para una colecta entonces como eso es muy común en la época de la primaria todos los que tenemos niños a lo mejor se acuerdan que algunos los mandan dije yo ah pues va a ser para eso y para que son dice pues es para la construcción de nuestro templo ah que templo es ese la luz del mundo ah no entonces no le puedo comprar le dije pero por qué no le dije dígame una cosa señora si lo que dice su apóstol Nason Joaquín y lo que dice la biblia no están de acuerdo a quien le hacemos caso que opina usted pues muy fácil al apóstol me dijo eso me dijo le dije por eso no le compro las tortillas cuando tú reemplazas lo que dice la biblia por otra cosa ya es el principio del fin entonces número uno que hacen las sectas reemplazan la biblia por otra fuente de autoridad muchas veces escrita número dos hay sectas que no rechazan la biblia dicen no la biblia sí palabra de dios pero le agregan otras fuentes de autoridad según ellos están iguales pero a la larga terminan subordinando la biblia a las otras fuentes de autoridad por ejemplo por ejemplo el catolicismo romano subordina doctrinalmente la biblia a los decretos de los concilios ecuménicos doctrinalmente y también subordina la biblia en asuntos prácticos a las tradiciones populares los sacerdotes católicos dicen no nosotros creemos lo que dice la biblia pero el pueblo el pueblo es el pueblo ellos hacen eso porque pues es tradición entonces en doctrina subordinan la biblia a los decretos de los concilios ecuménicos entre los cuales estaba el papa presente siempre y hubo 21 concilios ecuménicos en la historia del catolicismo romano no les puedo explicar yo de eso pero ahí tengo un video aunque parezca mentira que explica todos los concilios de la historia de la iglesia y ahí ustedes pueden buscar y en la práctica la tradición de la iglesia las tradiciones vernáculas lo que le gusta al pueblo le gusta al pueblo el mormonismo subordina la biblia a tres libros dicen que creen en la biblia pero encima ponen el libro del momón doctrinas y convenios y la perla de gran precio la luz del mundo subordina la biblia a las interpretaciones y decretos de sus apóstoles especialmente sus tres primeros apóstoles arón joaquín su hijo samuel joaquín y ahora el el infame nason joaquín la ciencia cristiana por ejemplo aunque en su primer artículo de fe publicado en el website lo verifique todavía esta semana que pasó aseguran tomar la biblia como la palabra inspirada de dios también afirma que junto con ella el libro de mary baker eddy son el mentor y el recurso espiritual estoy citando las palabras de ellos y la guía eterna para todos en el mundo los sermones en las iglesias de la ciencia cristiana tienen siempre que basarse en ambos libros en ciencia y salud conforme las escrituras de mary baker eddy y la biblia imagínense que están haciendo poniendo los escritos de la señora eddy al nivel de las palabras del señor jesucristo pero bueno ahí tienen algunos ejemplos así que las sectas número uno en lugar de reconocer que la biblia es que inspirada infalible suficiente que hacen unas de ellas la reemplazan por otras fuentes de autoridad otras de ellas la subordinan a otras fuentes de autoridad y otras dicen no nosotros si creemos en la biblia y solo en la biblia pero la interpretan torcidamente como dijo el apóstol pedro en su segunda carta en el capítulo 3 que algunos llamados por él los inductos inconstantes tuercen las escrituras para su propia perdición el problema de ese tipo de religiones y sectas no es que rechacen la biblia o la subordinan la usan y la tienen en alta estima el problema es como la interpretan la interpretan de manera arbitraria de manera particular privada entonces al final el problema es similar porque la fuente de autoridad en este tercer caso termina siendo la perspectiva que una persona o un grupo de personas dentro de ese grupo religioso secta o iglesia tengan y dicten acerca de la biblia haz de cuenta que en estos grupos aunque dicen que tienen la biblia en muy alta estima realmente lo que ellos hacen es llegan a sus propias conclusiones o opiniones y luego usan la biblia para justificar esas opiniones la biblia tiene que decir lo que nosotros creemos es que está tan bien lo que nosotros pensamos que seguro dios está de acuerdo a ver vamos a buscarle y lo encuentran empezaron al revés empezaron con sus creencias y buscan justificación a sus creencias o toman un versículo aislado de la biblia sin considerar el todo sin conocer las reglas de interpretación bíblica y entonces malinterpretan y de ahí derivan toda una doctrina sin haber verificado la sana interpretación bíblica bueno entonces algunos ejemplos de estos son los testigos de jehová los unicitarios los adventistas del séptimo día y muchas otras organizaciones iglesias y movimientos religiosos contemporáneos hermanos la pregunta final ¿cómo estamos seguros que la biblia es lo que dice que es? ¿qué evidencias nos convencen de que la biblia y sólo la biblia es la única palabra inspirada infalible suficiente autoridad para nosotros? ese es el fin de cuentas la pregunta del millón por eso dije si cualquier no importa qué religión qué secta qué creencia una persona pueda tener al fin de cuentas todo se va a reducir a esto ¿crees que la biblia es la palabra de Dios? ¿crees que la biblia es inspirada por Dios? ¿estás de acuerdo que la biblia se debe interpretar a la luz de su contexto? ¿que la biblia se interpreta a sí misma? son principios muy esenciales cuando una persona de corazón no nada más de labios una persona de corazón dice si ya estuvo ya sólo es cuestión de tiempo ya sólo es cuestión de tomarse el tiempo para abrir la escritura verificar juntos lo que ella dice porque si ella de veras acepta que la biblia es la autoridad máxima ya sólo es cuestión de mostrarle lo que la biblia dice mientras la persona no llega a ese punto puede estar distrayéndose en temas satélites pero se va a seguir evadiendo porque no se va a sujetar a la autoridad tú no le estás pidiendo a la persona que te siga la corriente para que no te sientas mal tú le estás invitando a que ambos tú y ella se sujeten a la verdad la verifiquen y se sujeten no le estás pidiendo que se convierta a ti le estás invitando a que los dos se conviertan a ella ese es el punto por eso si hubiera un ahora ahora por eso quiero quiero acabar con esta reflexión como nos hemos convencido de que este libro es la palabra inspirada por Dios hermanos yo crecí en un hogar católico ateo cuando mis padres se casaron muy jóvenes mi madre tenía 17 años se casó con mi papá ellos se casaron bajo el esquema católico romano eran católicos pero en ese tiempo mi papá estaba estudiando la universidad la universidad de Guadalajara había abrazado las ideas comunistas del momento en esa época así que mi padre abandona toda creencia y se hace ateo en ese tiempo pues yo era un bebé así que yo fui criado por mi madre como católico y por mi padre lo que quieras no existe Dios según él así que yo crecí inseguro dije no sé si Dios exista o no porque mi papá dice que no pero si existe ha de ser católico porque eso dice mi mamá y así crecí yo así que cuando llega el evangelio a nuestras vidas fue muy difícil para mí porque yo no estaba seguro si Dios existía pero si existía y debe ser católico así que como yo fui criado en el catolicismo por mi mamá que era la que más atención ponía pues yo iba a la parroquia de San Pablo allá en Guadalajara y el padre Fidel siempre nos decía aguas con los protestantes cuidado nunca acepten propaganda protestante así que yo le creí así que cuando llegaban personas a hablar de Dios que no eran católicos no y mi mamá permite que estos protestantes entren a la casa vaya que error entonces yo estaba convencido que mi mamá estaba en doble error doble error y entonces yo siempre tuve mis dudas más porque en el catolicismo cuando iba a la parroquia nos decían tengan cuidado los protestantes miren siempre llegan amables siempre amables siempre sonrientes nunca se ofenden que te quieren dar estudios bíblicos y después ya que agarran confianza van a torcer la Biblia para su conveniencia te van a pedir los diezmos se van a llevar a tus muchachas y cuando llegan los hermanos en Cristo bien amables no quieren estudios bíblicos ahí está ahí está dije yo ahí van ahí van solo es cuestión de tiempo me van a pedir el dinero y después quien sabe que paso con mis hermanitas así que yo dije no yo no le voy a creer a esos ahí van tal y como dijo el padre Fidel que me convenció a mí hermanos como podemos distinguir entre la Biblia y todos los otros libros que mencioné antes y otros que ni mencioné el Corán y todos esos por las evidencias por las evidencias cuáles evidencias miren hay dos tipos de evidencias y es que es tan vasto este tema que no tengo tiempo para abarcar pero solamente voy a hacer un resumen hay evidencias externas y evidencias internas ok por ejemplo entre las evidencias externas que tenemos nosotros para estar seguros que este libro es inspirado por Dios se pueden mencionar dos entre tantas su historicidad o se tiene que ver con la historia y su preservación como ha sobrevivido este libro ningún libro hermanos les digo ningún libro ha sido perseguido al exterminio como la Biblia el Corán nunca ha sido perseguido ningún libro de la historia de las religiones del mundo ha sido perseguido como la Biblia la Biblia si hermanos y aquí la tenemos todavía el Imperio Romano se acabó la Biblia no ellos quisieron exterminar cualquier vestigio de la Biblia y ese es solo uno hábleme del comunismo en los últimos 100 años les puedo dar muchos ejemplos en cuanto a la historicidad hermanos si hubiera un libro inspirado esperaríamos que fuera verificable histórica y arqueológicamente o no si hubiera un libro si existe un Dios y Él nos manda un libro debería estar pues verificable a la luz de la historia y de la arqueología aquí es donde la Biblia comienza a distinguirse de todos los libros se separa ningún libro hermanos ningún libro cuenta con el riguroso y abrumador respaldo histórico arqueológico y documental que tiene la Biblia los lugares que la Biblia menciona que existieron en la antigüedad que creen existen los escépticos dijeron no es cierto este es un es un grupo de mitos se lo vamos a demostrar a ver si es cierto que estaba aquí Jericó a ver vamos a escarbar ah caray si hay ruinas bueno aquí le atinaron pero vamos para allá a ver vamos a sin ahí a ver si es cierto que ahí debe aquí debe haber algún ah si hay así se la pasaron siglos saben que dijeron ya bueno no si es histórica hubo ateos que consagraron su vida para desmantelar las verdades del cristianismo dijeron lo más fácil es demostrar sus falacias históricas y acabaron siendo cristianos porque creen proporcionalmente hablando hermanos la cantidad de evidencia arqueológica y documentaria a favor de la biblia es infinitamente superior a la de los pocos libros que afirman ser inspirados por sus deidades no todos los libros de las religiones afirman ser inspirados de otras religiones así que cuando pasamos a los libros esos bajo el escrutinio historiográfico arqueológico y documentario al que se ha pasado a la biblia no le llegan ni a los talones hermanos es una burla segundo evidencia externa la preservación si hubiera un libro inspirado esperaríamos que tuviera el poder para sobrevivir a pesar de todo ataque y que lo hiciera con integridad no es cierto bueno si Dios es tan poderoso y tiene un libro a ver quien gana los hombres que quieren desbaratar ese libro borrarlo de la historia de la faz de la tierra o Dios de hacer que sobreviva bueno hermanos la biblia sobrevivió miren aquí está se las presento como ningún otro libro la biblia ha sido preservada al precio de la sangre de miles de cristianos además los descubrimientos arqueológicos el progreso de las ciencias bíblicas han verificado que la biblia como ningún otro libro soporta los criterios de análisis más estrictos de la historia en cuanto a la fidelidad en la preservación de su contenido a lo largo de los siglos decía no la biblia que tenemos ahora quien sabe que será los originales ya pasaron dos mil años y en el año de 1947 descubren los rollos del mar muerto en Kun Ram hermanos documentos de antes de las fechas de cristo y comparan y dicen ah si está igual está igual la biblia está preservada pero les digo algo las evidencias externas por por convincentes que sean no se comparan a las evidencias internas que la biblia nos da para estar seguros que es inspirada por dios por ejemplo su coherencia teológica empiezo entre las evidencias internas si hubiera un libro inspirado esperaríamos que no tuviera contradicciones verdad hermanos la biblia fue escrita en múltiples épocas casi mil quinientos años desde el primero hasta el último de sus libros en múltiples trasfondos múltiples autores y todos tienen una coherencia para explicar la verdad hay ínfimos porcentajes de aparentes contradicciones porque son eso aparentes contradicciones según evidencia interna sus profecías cumplidas si hubiera un libro inspirado esperaríamos que fuera exacto en el cumplimiento de sus predicciones y profecías ¿saben qué? la biblia lo ha sido y lo sigue siendo si hubiera un libro inspirado esperaríamos que fuera autoritativo que reclamara obediencia o no digo si fuera inspirado por dios no vendría a decirnos pues si quieres si quieres me haces caso y lo cumples me crees si no está bien tu verdad yo te respeto no si hubiera un libro inspirado esperaríamos que diga esto es y así se va a medir y esto es lo que se va a hacer bueno la biblia lo hace como resultado de ella esperaríamos que la gente por leerla experimentara cambios profundos y beneficiosos para el progreso de la vida y de la civilización hermanos eso es lo que ha sucedido si ustedes hubieran conocido mi vida antes de conocer a Cristo se darían cuenta que es verdad pero no necesitan conocer mi vida solo conozcan la de ustedes la biblia cambia vidas un ejemplo de eso fue la reforma protestante el evento hermanos histórico hasta los ateos dicen de verdad la reforma protestante cambió la historia de la humanidad por último el testimonio de la conciencia si hay un libro inspirado entonces tuvo que haber un Dios que lo inspirara y nuestro corazón y la creación podrían verificarlo como dice la palabra por eso hermanos tomen en serio tomen en serio la biblia estudienla despejen cualquier duda que les queda aprendanla a interpretar correctamente use las escrituras para filtrar los maestros que usted oye pónganos a prueba a nosotros que les enseñamos si nos están diciendo lo que es la biblia pero sobre todo hermanos vivan conforme a la biblia oremos señor gracias damos por este maravilloso libro tu palabra gracias por inspirarla para nosotros en el nombre de Jesús amén